¡Hola! Battlecon, me encanta, adiós ¡Ah, no es cierto! Hoy vamos a ver la reseña de uno de mis juegos favoritos Se trata de Battlecon Este es un juego de peleas en el que cada jugador baja un par de cartas Y dependiendo de que hayan escogido O las combinaciones en las que estén hechas Se van a resolver una serie de efectos para tratar de matar al oponente O bajarle vida en una pelea al estilo Street Fighter Bueno, este juego en lo personal me parece uno de los mejores Me parece que no tiene ese elemento de suerte que puede disgustar a los jugadores Pero tiene un tema excelente Es un juego de peleas Tiene todos estos peleadores Y eso es lo que hay que hablar Componentes Fuera de serie Ahorita les voy a enseñar esta caja Esto es lo que viene en el juego base de Devastation of Indians Son 30 personajes Cada personaje tiene alrededor de 10 cartas Viene distribuido por flights Cada flight se va dificultando más Y también tiene decks que aún después de todas las veces que lo he jugado No he abierto Por ejemplo Está este dungeon Que se puede jugar solo O sea, puedes incluso jugar solo Pero puedes hacer un juego cooperativo Y vas atravesando un dungeon Y matando monstruos Y este es el Flight 5 Que tiene personajes y jefes Pues muy difíciles de usar Y de pelear Y no los he usado Este juego solo he usado Hasta el 3 El nivel 3 Y creo que ya he jugado con todos estos jugados Estos peleadores A ver Voy a ver si No, con ninguno de estos he jugado Con ninguno del 4 he jugado Y llevo como 30 jugadas No sé Muchísimas, muchísimas Y me sorprende cada vez que lo juego Me gusta probar personajes nuevos Aunque ya tengo mis favoritos Y bueno La cantidad de cosas Que trae este juego Es impresionante Nosotros lo que hicimos Fue colocarles estas pinzas De colores Para identificarlos Con cada uno de los flights Y saber que personajes Podemos usar O podemos enseñar A nuevos jugadores Bueno El juego El juego me parece Que está Súper, súper bien hecho Emula perfectamente una pelea Y justo ahí Te recae La dificultad Para enseñarle Un jugador nuevo No vas a ver Cómo se Hacen los combos Bueno incluso yo Tampoco sé muy bien Cómo se hacen los combos Pero tienes que jugarlo Varias veces Para entender Bien el sistema Entender Cómo se resuelve El timing Es súper importante Cómo se resuelve El timing Porque puedes Tener efectos Que te acercan Y entonces ya no puedes Darle a tu oponente Con un disparo O que te alejan Y no le puedes Dar un piñetazo Y demás Entonces eso es bien importante Y ahí recae Que los jugadores Conforme más lo vayan jugando Se van a hacer mejores Y van a entender Cómo funciona Su personaje Puedes escoger Tu personaje Como vieron Hay 30 En este set Nada más Y creo que Lo ideal sería Que juegues Un par de partidas Con algunos Con 8 Con tu Y veas Cuál es el que Te acomoda más A tu estilo Yo tengo algunos Que me gustan más Por ejemplo Mikhail Y Alexandrian Me gustan muchísimo Esos dos También me gusta Eligor Me gusta bastante Entonces pues creo que Para todos los gustos ¿No? Son jugadores Esos que les menciono Son personajes Que son Que atacan mucho Que les gusta golpear No les gusta estar atrás Así Entonces Creo que Para todos los gustos Es un juego difícil Es un juego difícil De explicar Difícil de Hacerte bueno En él Pero con mecánicas Muy simples ¿No? Pones las cartas Las revelas Y resuelves los efectos Lo difícil es Como digo Hacerte bueno Y demás Tiene variabilidad Para un montón De tiempo Tiempo Tiene Tiene escenarios Que van cambiando Conforme pasa el tiempo Tiene dungeon Tiene juego cooperativo Tiene dos contra dos Tiene tres contra uno Tiene dos contra uno Y demás Bueno La verdad Que este juego Me gusta un montón Level 99 Sigue siendo O se está convirtiendo En una de mis compañías favoritas El arte es estipendo Me gusta todo este juego Todo este juego Me gusta Pero no lo puedo recomendar Suficiente Pues Si tienen alguna duda Por favor Escribanos No duden En dejarnos sus comentarios Darnos like Suscribirse a nuestro canal Y pues Cualquier cosa Que nos quieran preguntar Nosotros se las contestamos Aunque esté mal Bueno Pues eso es todo Recuerden que aquí en Juegameseros Llevamos los mejores juegos Hasta su mesa Adiós ¡Haduken! Hola Barrelcon Me encanta Adiós